Buenos días, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por su asistencia a esta soleada mañana de domingo. La verdad es que, como estaban comentando mis compañeros, compañeras, ayer en Tecomán el calorcito estaba bravo, hasta siento fresco aquí. Bien, sí, la verdad, digo, a quien está tocando el sol directo, sí está fuerte, muchas gracias por su paciencia, por acompañarnos. Es día de descanso y a pesar de eso aquí están reunidas, reunidos con nosotros, se los agradezco mucho de corazón. Fíjense que, como también comentaban, nuestra compañera diputada, Evangelina, ayer estaba insistiendo, y en todos lados insisto, en la importancia de la unidad, la unidad del pueblo. Yo decía, estaba poniendo las carretas delante de los bueyes, porque yo decía, la unidad de los partidos. No, primero la unidad del pueblo, la unidad de la gente, que es el motor fundamental de esta cuarta transformación. Yo les digo que la derecha no nos va a derrotar, porque tenemos a los dos principales líderes. Ahorita me hacían una entrevista y me decían sobre el compañero presidente, sobre el tema de la reelección, que aquí en México, después de la larga dictadura de Porfirio Díaz, dijimos no más, reelección. Y el PRI, si bien no se reelejían, pues era la misma chingadera toda la vida, ¿no? Cambiaba nada más de persona, con el mismo sistema, cada vez peor, cada vez más contrario a los intereses del pueblo, cada vez más voraz, más autoritario, más empobrecedor. Yo no tengo duda de que si hubiese reelección, si el compañero presidente sería reelegido, es un compañero excepcional. Y si uno piensa, no está todavía la campaña abierta, pero se discute quién puede ser su relevo, pues esos zapatos son muy difíciles de llenar. Y sin embargo, él es un gran líder, ha llevado el movimiento a donde estamos, que no podría hacerlo sin el respaldo del pueblo. El pueblo es el gran motor, insisto, de este proceso de transformación. Y entonces dices, ahora a quien le toque continuar el camino, ¿cómo poder derrotar a la derecha? Pues la vamos a derrotar de manera muy simple, porque el otro líder más importante del país también está en nuestro movimiento. Y ese líder es invencible, es más, que ese líder es inmortal. ¡Ay, cabrón inmortal! ¿Sí? Es inmortal porque es el pueblo de México. El pueblo de México en pie de lucha, consciente, organizado. Y ese no desaparece. Cada una de las personas en lo individual, pues sí, somos finitos, nos chupará la bruja en algún momento, pero el pueblo permanecerá, porque su semilla florece y vuelve a presentarse hasta el infinito. Y este pueblo cada vez más politizado, cada vez más consciente, es el principal activo de nuestro movimiento. Y es al que desprecia la derecha, al que ve con absoluto destenio, con racismo, con clasismo, esta derecha que se siente superior en pleno siglo XXI, solo porque es más pálida, algunos ni espejo tienen, pero solo porque es más pálida piensa que vale más que otras personas que somos más morenos, más morenas. Nadie debe sufrir por carencias económicas en nuestra patria, nadie. Que todo el mundo debe comer tres veces al día, debemos llevar comedores populares hasta el último rincón del país. Y cualquiera de nosotros puede y debe ir a ese comedor y debe salir satisfecho de que la comida es de buena calidad, que está bien hecha, que lo mejor se le está dando al pueblo, no las obras, lo mejor para la gente. Como pasa en los espacios educativos, en los éndices, en los espacios educativos del PT, no porque me está apoyando el PT, pero yo lo digo con toda francesa, que se les debe desayunar, de comer, de almorzar, su frutita, no una lechita pedorre, una galleta a los niños, no, su fruta, sus huevitos, sus chilaquiles, no, su bien, 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 no estén haciendo visco a la hora de la clase. Yo, justo con el PT, tomé conciencia que tenemos que hacer un programa social para todo el país, donde les demos, les garanticemos la leche y la buena alimentación a los bebés del primer, segundo nacido, a los tres años, que es cuando más se desarrolla el cerebro, cuando más conexiones neuronales realiza, y que es fundamental para el desarrollo del ser humano. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que a las mujeres embarazadas las debemos cuidar muy bien, alimentarlas muy bien, para que en su momento, cuando nazca el bebé o la bebé, esté pleno para desarrollar todo su potencial. Estoy convencido de que ningún niño o ninguna niña debe trabajar, ni uno solo, todos a la escuela. Y cuando hay niños me ven así como diciendo, yo, ¿qué te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela? Que es horrible. Tenemos que cambiar la educación, tenemos que revolucionarla, hacer que sea liberadora de la fuerza de la niñez. Tenemos que lograr, por supuesto, que no haya ni un niño ni una niña en situación de calle. Es monstruoso que haya niños y niñas viviendo en la calle. Es monstruoso que haya cualquier ser humano viviendo en situación de calle. Eso no. Quien más lo necesita es quien nada tiene. A ellos debemos integrarlos a nuestra sociedad y deben tener todos sus beneficios. Y la gente que trabaja, que es el pueblo entero, que con su esfuerzo crea la riqueza de este país, debe vivir bien, producto de su esfuerzo. Debe tener un techo, debe tener agua potable, debe tener electricidad, debe tener internet y comer tres veces al día. La gran obra que debe hacer desde mi punto de vista el próximo gobierno es que la gente coma tres veces al día. Que nadie pase hambre en nuestra paz. Y eso va a requerir de mucho esfuerzo. Tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Lo mejor, esa herramienta de redistribución de la riqueza que es la salud y la educación. Y tenemos que ir avanzando. Miren, no hay justicia en nuestra paz. Está podrida, está corrompido el poder judicial. Hay gente que no entiende que nosotros no tenemos nada que ver con el poder judicial. A mí me desespera que la gente me entrega peticiones que tienen que ver con juicios. Nosotros no tenemos nada que ver con ese poder. Es un poder del viejo régimen. Es un poder rancio, corrupto, caduco. No hay justicia para el pueblo. Si al poder legislativo lo atropella el poder judicial, nos acaban de anular una convocatoria para elegir a los cuatro consejeros, les vale madre que no tienen facultades. La anularon. Lo hicieron con un documento apócrifo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía firmas. Lo aprobamos por unanimidad de la Cámara de Diputados y aún así les valió madre y lo anularon. Ni derecho de audiencia, no es cierto. Si al poder legislativo le hacen eso, ¿qué es el poder legislativo que puede esperar un ciudadano de a pie? Nada. Atropello, corrupción, burla de sus derechos. Tenemos que hacer otro poder judicial. Yo estoy convencido que en 2024 hay que convocar una asamblea del pueblo, elegida por el pueblo. Fíjense, esto no lo he comentado últimamente. Sin partidos, no porque yo esté en contra de los partidos, sino porque creo que deben estar trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, mujeres, de la diversidad, maestros, profesionistas, artistas, artistas populares que le llaman artesanos, profesionistas, empresarios, campesinos, todo, todo el espectro. Y que discutan una profunda reforma a la Constitución de 1917. Que en realidad fue una reforma a la Constitución de 1857 y que hagan otro poder judicial donde los jueces se impartan justicia. A lo mejor hay que hacer que los elija el pueblo. Hay que discutir. Hay quien dice, ¿cómo va a elegir el pueblo a sus jueces? Pues si elige lo más importante que es el presidente de la República, ¿por qué no va a elegir a un juez? Porque a veces el juez le hace más daño si quiere hacer daño, en vez de impartir justicia. Es una cosa muy delicada. Y que recuperemos todo lo que es del pueblo. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, bancas, sol, viento, todo y lo pongamos al servicio del pueblo. Ayer me decía a un periodista que habían privatizado las carreteras de aquí de Colima. Y yo dije, no hombre, eso no se puede. Eso es ridículo. Eso no es así. Pero parece que lo que sí hicieron fue decidir que de aquí para adelante todo lo que hagan es privado. Pues está mal. Aquí lo digo en esta plaza pública. O sea, nuestro gobierno no debe promover el negocio con los bienes del pueblo. No debe darle la espalda a nuestro movimiento. No es correcto. No estamos ahí para hacer la misma chingadera que los gobiernos anteriores. Sino para que estamos ahí. Para reproducir lo mismo. No, no somos iguales. No somos lo mismo. No me canso de decirlo porque nos quieren meter a fuerza en el mismo paquete. Diciendo que ahora que agarcé a Luna que yo no se lo mandé decir, se lo dije de frente. Lo que era. Me dicen, eras adivino. No, cabrón, qué adivino. Yo sabía lo que era si no, no se lo hubiera dicho. No hubo ningún acto de irresponsabilidad de mi parte. Irresponsables los medios que lo sabían y lo callaban. Irresponsables los medios que me hacían una campaña miserable por decir la verdad. Estaba loco. Que era un majadero. Que era un porro. Aquí hablo como hablamos todos. Pero, pero, no, miedo si tengo, como chingados no, ni que fuera Diule. Si hay gente que me dice tú eres muy valiente y les digo, pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes. Y las mujeres tienen más. Entonces, más determinación en momentos, claro. Todos y todos valemos lo mismo. Entonces, se lo dije. y hoy resulta que nos quieren meter en el mismo costal. No sé, se les llena la boca de decir que el compañero presidente es narco. Así, ¿cuál es la prueba? ¿Tú qué pruebas presentaste? Pues le dije que tenía 42 y medio millones en propiedades. ¿Cómo lo iba a tener con 150 mil pesos mensuales? Le dije que su última casa de 20 millones de pesos. Ahora parece nada a eso. Tiene 700 millones de dólares en propiedades García Luna. 700 millones de dólares. Decía la derecha durante el juicio que no había pruebas. Es una montaña de pruebas. 700, casi lo que tienen ustedes en propiedades, 700 millones de dólares. Imagínense. Es una majadería. Yo le dije que 20 millones, la última casa dijo que lo había pagado a crédito y la pagó de contado y lo demostré y la prensa no sacó nada y el gobierno esgrupador de Calderón no hizo nada. Bueno, el día que nombran, que determinan la culpabilidad de García Luna, ese día tres jueces federales le liberan las cuentas a su esposa, la señora Pereira. A Rosario Robles la declararon inocente, hijos de la chingada. Se robó 5 mil millones de pesos de los más pobres del país. 5 mil millones y la declaran inocente. Pinchos jueces corruptos le dan un amparo a cabeza de huevo el gobernador de Tamaulipas. No, es muy indignante, muy indignante. Entonces, tenemos que aplicarnos, compañeras, compañeros, porque la gente piensa que porque estás en una responsabilidad pública vas a resolver todo, no se va a resolver si el pueblo no se muere, no se va a resolver si el pueblo no empuja, no se va a resolver si el pueblo no alza la voz. No hay cheque en blanco para nadie, para nadie. Tenemos que ejercer nuestro derecho. No, si es un compañero, una compañera, más responsabilidad tiene de hacer las cosas bien. Si no, ¿para qué estamos ahí? Para reproducir lo mismo, para hacerles una consulta. No se vale inducir el voto. Calladitos, votos, calladitos. Alcen la mano quienes crean que el compañero presidente debe decidir quién sea su sucesor. Alcen la mano quienes crean que debe ser el pueblo el que decida al sucesor del compañero presidente. Ahí está, pues claro lo que debe ser el pueblo. Y entonces en eso esperamos, eso. Hay que, no va a estar fácil, no va a estar fácil. ¿Presión que hay? En favor de una persona o decide otro camino. Todos los compañeros y compañeras son de primera, ellos les tengo respeto. no tengo ningún cuestionamiento. Simplemente creo que representamos cosas diferentes. El que representa la posición más de izquierda, más cercana a la gente soy yo sin ninguna arrogancia. Yo vengo del corazón del pueblo, a mí no me cuentan las dificultades de la gente, yo las viví. A mí no me van a platicar lo duro que es la vida para la gente. Yo no me tiro al piso, yo no sé lo que es el hambre. En mi casa comíamos tres veces al día, pero sé lo que es esperar un chingo de tiempo el camión y que no pase el cabrón y que cuando pase pase llenísimo o que al mamón chofer le dé la gana no pararse e irse a la chingate que es ahí otra pinche hora esperando. Sé lo que es ir colgado del estribo, sé lo que es que revises el pinche bolsillo a ver si puedes comprarte algo porque ya quieres comer y todavía te falta un tramo y dices pues no, valió madre, hay que esperarse a llegar a la casa. Sé que todo es a contracorriente para nosotros, que siempre nos subestiman, que siempre nos relegan, que siempre buscan despreciarnos. Sé lo que el pueblo vive en su día a día, no me lo van a platicar, insisto, y sé lo que hay que hacer porque lo he hecho siempre, plantarse firme, exigir lo que en derecho nos corresponde y defender los intereses de nuestro pueblo que son los intereses de nuestra patria sin ninguna duda y es el momento de hacerlo, es la hora del pueblo, es la hora de la gente, es la hora de la profunda transformación y la gente tiene que decidirse porque da miedo, ay cabrón, o sea, sí, vamos a, vamos a un pleito duro, pero en ese pleito duro estamos. Yo le decía hace un momento a un compañero periodista, Max, mira, si quieres avanzar un milímetro y quieres avanzar cien metros tienes que enfrentar los mismos obstáculos, se pone rabiosa la derecha, pues mejor avancemos kilómetros de una vez, de un chingadaso, si nos va a costar el mismo esfuerzo, si van a pegar los mismos gritos, si van a hacer las mismas presiones, de una vez logremos justicia plena para el pueblo, para eso es una revolución, porque si no, si no, no es una revolución, si no es por una profunda transformación, no es revolución, y hay que tomarnos en serio las palabras, y hay que tomarnos en serio lo que decimos y lo que queremos, pero debe quedar claro una sola cosa, que si queremos profundizar nuestro proceso, va a costar un chingo, va a requerir compromiso, conciencia y esfuerzo, pero si no lo intentamos, si el pueblo no lo intentamos, no lo va a intentar nadie, decía Ricardo Flores Magón, fíjense lo que les voy a decir y con eso voy a cerrar, si nadie ve por el pueblo, el pueblo ve por sí mismo, y si el pueblo ve por sí mismo, no es cause que corra natural, sino es torrente que desborda, hemos logrado que no se desborde, hemos logrado que no haya violencia, el otro día le dije a unas mujeres de Chihuahua esta revolución sin violencia, pero si hay una violencia brutal, no es generada por nosotros, generada por la derecha, es generada por el crimen, es generada por sus complicidades, no es generada por nosotros, nosotros la combatimos y la hemos combatido siempre, entonces, si queremos que este cambio siga siendo pacífico, tenemos que plantarnos con mucha fuerza porque la derecha ya mostró su verdadero rostro, y son, yo le digo que es fascista y no se entiende, son nazis, están en contra del pueblo, odian al pueblo, de ese tamaño es lo que estamos enfrentando, no los vimos el domingo pasado, después de lo que pasó con García Luna, se necesita ser desvergonzado para salir a apoyar al PRI al PAN y al PRD, sepultureros del PRD, se necesita de veras no tener ni una pizca de conciencia, y allí estuvieron, y llenaron el Zócalo, y el 18 de marzo van a ver lo que es la fuerza del pueblo en el Zócalo acompañando al compañero presidente López Obrador, van a ver de qué lado está la gente, nos hacen los mandados, nos hacen los mandados en la calle y en las urnas, no van a poder con nosotros, no saben a quién están enfrentando, nos han despreciado tanto, que no tienen idea de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestra determinación, de nuestro carácter, este pueblo ya despertó, y no lo va a detener nada ni nadie, que se oiga bien y que se oiga lejos, porque piensan que porque los apoya el gobierno de Estados Unidos van a poder derrotarnos, pero no va a haber nada que pueda contra nuestro pueblo, nada, estoy convencido, así como le dije a García Luna lo que era, así le digo, desde aquí, a nuestro pueblo, que hay gente que no sabe lo que tiene de fuerza, que no sabe lo que tiene de carácter y que es la hora de probarlo, que es la hora de demostrarlo, parecía imposible, parecía imposible, nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012, le dio un infarto al compañero presidente que casi lo mata en 2003 y veanlo donde está el cabrón, veanlo que fuerza, que determinación, que carácter, que constancia, y ese hombre es un hombre surgido del corazón del pueblo, no es, él nos representa el carácter y la fuerza de este pueblo, como en su momento lo hizo Juárez, como en su momento lo ha hecho tanta gente, el gran Ricardo Flores Magón, o su madre, Margarita Magón, que murió sin ver a sus hijos, rechazando las condiciones de Porfirio Díaz de que sus hijos se vencieran para que pudieran acudir a su lecho de muerte. Así es que, compañeros, compañeras, hoy esta mañana quise hacer una reflexión fuerte, porque creo que nuestro movimiento está en un momento clave de definición, que está tentada de volver a caer en la misma de siempre, y para eso no nos levantamos, para eso hubiéramos seguido con los mismos mamones y ladrones que gobernaban el país. Nosotros no queremos lo mismo, nosotros queremos un país pleno de libertades, como decía Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, todas y todos los mismos derechos, humanamente diferentes, porque cada quien tiene su asento, cada quien construirá su propio camino en la búsqueda de la felicidad, y totalmente libres, porque contrario a lo que dice en la izquierda, lo que busca es el ejercicio pleno de la libertad de cada persona. Hacia allá vamos, compañeros y compañeras, y quienes simpaticen con esta idea, les pido que nos ayude, yo les digo, no traigo más que la determinación, cualquiera me hubiera dicho, no hombre, no vas a llegar, bueno me lo decían, se burlaban, decían que yo no iba a ser considerado, ya iba a terminar, pero esto se los cuento rápido, me decían, es que no te ha nombrado el presidente, ah cabrones decía, yo pues busco en la constitución y por más que busco en ningún lado dice que el compañero presidente presidente me tenga que nombrar y luego dijo el compañero presidente el que venga va a ser más radical que yo, yo voy a parecer fresita y entonces ya dije, ahora sí está haciendo mi retrato hablado, cabrón, ya está hablando de mí, y luego ya me nombró, y luego ya me nombró y siguen queriendo subestimar, pero no me subestiman a mí, están subestimando a la gente, están subestimando al pueblo, se creen, algunos, muy listos, pero, es el pueblo, como dijo el compañero presidente, también tonto el que piensa que el pueblo es tonto, ahí se va a resolver, y yo estoy tranquilo, yo voy a hacer lo que la gente decida, eso es lo que voy a hacer, voy a respetar lo que la gente determine, si me da la responsabilidad, el enorme honor de encabezar al movimiento, lo haré, y si me dice que me vaya del antito del rancho el compañero presidente, para allá voy, no, no tengo problema, vamos a ir unidos, PT, Morena y Verde, unidos, aquí digo verde, ya sé por qué se le paran los cabellos a algunos compañeros, ya me dijeron que tiene mala fama, ya me lo dijeron, ya me lo dijeron, es que esa es la chingadera que hay, pero vamos a ir Morena, PT y Verde como instituciones nacionales, y en todos lados pues hay culebras, ¿a poco en el PT no hay culebras? pues también hay, en su familia ¿a poco no hay? yo tengo yo tengo una ex hermana, todos tenemos ahí, entonces hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, pero hay que ir haciendo un lado, lo que lo que no es correcto, lo que hace daño al movimiento, o sea hay que, sin sectarismo, sin intrigas, de manera correcta, entonces quien me quiera ayudar, pongo una cartulina en su ventana, en su puerta, en la puerta de su casa, que diga Noronha es pueblo, o el pueblo decide Noronha es el que sigue, ¡bien! ¡ay cabrón! ayer sacaron, un compañero sacó unas consignas buenísimas, buenísimas, no las traje hoy, si no se las compartía, Noronha el siguiente, eso, sí, porque, porque luego decían presidente, presidente, yo decía, no me lo pongan celoso, cabrones, y ven, cómo están las cosas, mejor dije yo, obrador, presidente Noronha el siguiente, así nos quitamos de problemas, no, es un nombre extraordinario, el compañero presidente, es un chingón, es un orgullo, ellos tan García Luna, y nosotros tan López Obrador, ellos tan Comandante Borolas, y nosotros tan López Obrador, les tengo una buena a la derecha, la próxima semana, les tengo una medicina especial, porque ya me pusieron el hígado así, los cabrones, en fin, es muy agradecido, está siendo muy, muy positiva, muy motivante, este recorrido por Colima, que ya teníamos rato, de que deberíamos haber venido, qué bueno que ya pudimos estar acá, a las cuatro cerramos, en la capital, en Colima, y en el jardín principal, ahí vamos a estar.